La jonjolí como ahora sí. Aquí lo vamos levantando. Ahí lo vamos levantando. Lo vamos pegando para que se seque. Pero ve como están echando porque el viento lo torció. Lo torció como debería de estar derecho. ¿Qué viento de Otis? El viento puede ser que arregló Atapulco. Ah, Otis pues. Ah, sí. Estaba derecho, estaba cargando. Pero en ese día cuando pegó allá, aquí a nosotros nos bregó con la cosecha. Aquello nos bregó de otra forma. ¿Entonces dobló la cosecha? Sí, la jonjolí entonces los torció. Ah, los torció. Todos los tiró, los cortó. Ya no pudimos ni chaponar, ni hacer nada. Porque ya no podías pasar. Ah, sí. Pero se levantó poquito. Pues poquito, sí. Como está allá, sí. Y ahorita la yunca, ve como se va cerrando con la lluvia. De octubre, noviembre. Ajá. Aquí está la yunca. Ajá. Sí, por manchas tiene, pero por partes no tiene. Ajá, ajá. Ajá. Bueno, aquí estamos juntando la jonjolí. Ok. Aquí lo vamos a pegar, para que se seque y lo podamos. Entonces, esta es la cosecha de la jonjolí, entonces. Esta es la cosecha de la jonjolí. La jonjolí siempre debe estar como esta. La Marta, ve siempre que el viento no la trilla. Nada, pero ahorita como la tiró, ve como está. Ajá. Se arqueó todo, ya no creció derecho, ya no más hizo bien, ya. Ajá. Ya ahora con los pándoles salieron estos retoños, así que este retoño no debería por qué estar. Ah, sí, salen retoños. Sí, porque como este logo vio, lo que está haciendo él ahora, sacar estos retoños. Estos retoños no tenía por qué sacarlos. Ah, sí. No, pues. ¿Cuáles retoños dices tú? Estos, ve. Ah. Estos. La carga era esta. Ah, nada más es una sola. Esta sola tenía que cargar, pero como viene y lo gobió, y ahora tiene ese gobió, ya está sacando el retoño. El retoño, sí. Oh, lo que hizo el huracán Otis. Lo que es el huracán, sí. Ajá. Lo desvió de... De su crecimiento, ¿no? De su crecimiento, sí. Ajá. Sí, amor. Ajá. Sí, sí. Ok. Eso es lo que pasó. Y ya podía ir viendo que mermó la cosecha. Ajá. Ya no se dio como si iba a dar. Sí. Ahí está la agarró el huracán y en la milpa le agarró la sequía. Sí, sí. Ok. Pero bueno. Ajá. Ahí vamos poco a poco. Ajá, como dice el dicho del campesino, dices. Ajá. Para la otra. Ajá. Como le digo, ahora me fue mal, pero para el año. Ajá. Para el año le va peor y sigue diciendo lo mismo. Ándale. Sí. Sí, sí. No hay de otra, pues. No hay de otra, pues. Es el único camino. Es el único camino y esperanza. Ajá. Ajá. Eso retoño que dices. Lo que le salieron después. ¿Por qué? Él debería mantenerse con esto de aquí. El crecimiento lo tenía que dar para arriba. Ajá. Pero como lo vio, lo que hizo él, sacar hijos. Ajá. Y generó brotes. Ajá. Generó brotes. Ajá. En otro lado, ya. Ajá. Y a donde tenía que dar, ya no dio nada. Ya no dio nada. Sí. Oye, lo que causa el viento, los huracanes. Sí, sí, los huracanes. Sí, sí, me crees. Entonces, ¿se corta y se acomoda ahí? Ajá. Ya se corta, se acomoda, ya traemos el lazo. Ya lo vamos a amarrar así. Ajá. Cuando hay mucho ya cortado, vamos haciendo los montoncitos de 3, de 4 montoncitos. Ajá. Y ya no los mamacheamos, ya lo vamos a dejar allá para pegarlo. Ah, ok. Ajá. Como ahora este, ya está amarrado. Sí. Como ya no hay más, lo voy a llevar y lo voy a pegar. Ajá. Ajá. Muy bien. Ahí está. Sí. Entonces, se corta y ya se amarra y se acomoda, ¿sí? Ya se acomoda. Ya cuando ya esté seco, ya viene uno, ya lo sirne ya en una lona, en un petate, ya le pone aire y ya vuela la basurita. Ok. Y ya queda la pura semilla. Ajá. Muy bien. Ajá. Ajá. Sí, pero cuando lo corta uno y lo pone a secar, pues así, así para que se seque. Ah, muy bien. Nomás es como el viento, le digo, lo golpea todo. El viento del locán Oti. Ajá, el locán Oti. Acanta todo feo, pues, pero ya que queda, pues así le vamos a cosechar lo que se pueda. Sí, lo que se puede recuperar. ¿No se pudrieron algunas? Sí, algunas sí. Son muchas las que se arrancó y se tiró abajo, ya no la cortó uno, ya se perdió. Ah, se perdieron. Ajá, ya nomás la que quedó va cortando uno. Ajá. Ajá. Ah, sí, entonces también les afectó en su cultivo. No, sí, la sequía afectó el maíz. Y el huracán, pues, la jonjolí, porque la jonjolí iba a darse un poquito, pero... Ajá. ¿Cómo lo tiró? Con el viento del huracán. Ajá, el viento del huracán. Ajá, el viento del huracán. Otis lo tiró. Ya no creció, o él iba creciendo bien, pero... Como lo quebró, lo acostó, ya quedó todo que... Todo así, pues, feo. Ajá, ajá. Ya no dio lo que iba a dar. Ajá. Porque se cayó. Ok. Entonces, ¿y cuánto tiempo lo secan? Así, pues, cuando mucho, de 15 a 20 días, ya está seco. Ah, muy bien. Sí, de 15 a 20 días, ya está seco. Y hay que sacudirlo. Ah, entonces, sí. Y ahorita acabándolo de cortar, ya que quede libre como allí, ya voy a empezar a levantar, a piscar la mazorca. Ajá, muy bien. Sí, para desgranar. Ajá. Y ahora sí, ya hacer otro trabajo, otro que hacer. Sí, sí. Ajá. Entonces, empiezan las cosechas. Primero empiezan con jonjolí y ya se van. Bueno, los que sembramos jonjolí con jonjolí, los que no, ya están piscando. Ya están piscando. Ah, ya. Sí, ya están piscando. Entonces, ahorita ya es la fecha de piscar. Ajá. De piscar, también. Y ahorita ya es tiempo de cosechar, ya. Ajá. Y ahorita ya es tiempo de cosechar. Ajá. Porque como ahora llena el ajonjolí, no se puede piscar hasta que los corte. Sí. Ok. Pero posiblemente mañana ya lo acabo de cortar. Ah, muy bien. Sí. Estos no vinieron. La idea era cortarlo todo ahora. Oh, hoy. Y ya levantarlo y ahora sí ya poder piscar. Sí. ¿Qué fecha sembró este ajonjolí? El 6 de agosto. Ah, 6 de agosto. Ajá. El 6 de agosto lo empecé a sembrar. Nomás es como venían yuvinitas y venía uno sembrado un día, dos días y se secaba la tierra y esperaba que viniera otra yuvinita. Ah, ok. Y así lo iba sembrando, pues no fue una sola siembra. Un poco a poco. Un poco a poco, sí. Ajá. Porque nunca vino un agua fuerte que se mojó la tierra, pues. Ajá, ajá. Bien, pues, pudieron trabajar unos 4 o 5 días sembrando, ¿no? Ajá. Lluviznaba y alumbraba el sol y a los dos días ya estaba seca. Sí. ¿Su papá le enseñó a trabajar? Mi papá me enseñó a trabajar, sí. Él nos enseñó y antes trabajábamos con... Y ahorita está la facilidad de la motosierra, que la bomba para fumigar. Ajá. Y el machete cuando ya te ganaba que el pasto estaba grande. ¿Y el machete? El machete. Y aponado. Ajá. Y para cortar los árboles era la hacha. Ajá. Sí, entonces no. No había motosierra, era la hacha. Ajá. Tenías que traer buen hacha con buen fil, ¿no? Ajá. Para poder cortar los árboles. Sí, exacto. Entonces ahorita hay más facilidad, ¿no? No, ahorita. No, y ahorita casi muchos no saben ni agarrar una tarea con un hacha, la hacha peor. Ajá. No, la hacha cansa. Sí, sí, sí. Es pesada. Es pesadito. Sí. Ya está. Ahora le voy a tirar lo del otro lado. Ajá, a ver. Entonces ponen este tronco para que se sostenga. Para que se atranque. Para que se sostenga la bala, el lazo. Ok. Y ahí ya lo vamos pegando para que ahí se seque pues así ya paradito. Ajá. Ah, muy bien. Ajá. ¿Qué precio tiene la ojolía ahorita? Ahorita no tengo idea, no he preguntado. ¿Y el año pasado? El año pasado llegó hasta veinticinco creo. ¿Ah, sí? Sí, pero ahora no tengo idea. Ajá. Ok. No hemos preguntado qué precio le vayan a dar pues porque va a haber pocos, no sé, pues no se han abierto compras. No, no, todavía no. Ajá. Otros años por este tiempo ya están las compras. Ah, sí. Sí, porque ha habido mucho, pero ahora con esto de la sequía muchos de por sí ya no sembraron. Ya no sembraron. Sí, ya no sembraron. Ajá. Sí, no va a haber mucha cosecha este año, ¿no? No, no, muy poquita. Ajá. Hasta que en año hubo bastante maíz, pero ahora no. ¿Va a estar caro, no? El maíz todo. No se creen porque a lo mejor iba a estar caro porque hay muy poco. Ajá.